¿Qué tal amigos? Y como todos los lunes, hoy vamos a pasar con nuestro segmento de Yosmani Cabeza, pero hoy tenemos algo especial para ustedes. Yosmani Cabeza siempre nos instruye de qué podemos hacer para mantenernos en forma, pero hoy vamos a ver todo lo que pasa en su gimnasio, porque allí se entrenan muchísimos luchadores de artes marciales mixtas. Vamos a ver cuál es el entrenamiento que realizan incluso las mujeres. Hay muchas de ellas que pueden incluso derribar a muchos hombres fácilmente. ¿Quieren ver todo lo que pasa allá? Vamos a verlo en este paquete tan interesante que nos prepararon para todos ustedes en Buenos Días Latino. Adelante, Yosmani. Buenas, yo soy Yosmani Cabeza y hoy vamos a enseñarles un poco de lo que hacemos en el Star Tandier. Barajac 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 Baraja ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, esto es lo que hacemos en el Spartan Gym. Tenemos clases de arte marciales para niños, para adultos, clases de defensa personal, clases de nutrición, entrenamiento físico y planes de nutrición. Si les interesa entrenar con nosotros, la primera clase es gratis. Puedes llamarnos al 813-270-5692. Emil, ¿cuándo nos vamos a apuntar? No, no, yo a esas palizas ninguna. Vamos, te dejan, te dan una manta de palizas ahí. Él me está tratando de... Yosmalen me ha dicho un par de veces, no, pero Carlos José, tienes que venir por acá, pero después de haber visto esto, no sé si lo consideras. No, 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 la verdad es que hay que ver, pero que se dan bien. Sí, sí, sí. Es muy bueno, porque claro, naturalmente no se está predisponiendo a aprender una serie de cosas para defensa personal, que en el caso de que eso... No, pero estos son luchadores profesionales que se están entrenando allá. Además de eso, pues ya hemos visto los ejercicios que por supuesto él realiza allá y los entrenamientos que le hace a las personas que quieren ponerse en forma. Pero eso es parte también de lo que ellos hacen allá. Sí, creo que la mujer de Josh Manny pegó unas palitas de palizas. ¿Tuviste? Más fuerte que muchos de nosotros. Así que bueno, señores, y además de ejercicio siempre recuerda incluir una buena alimentación. Esta vez pues les mostramos a continuación un snack fácil y rápido para que además de nutrirse bien su hijo, mantenga la concentración. Así que miren esto. Ya lo saben. ¿Gasta tu niño mucha energía? Pues si es así, debemos reponer esas energías para asegurarnos de que están al 100%. Así que es importante que tengan a mano algunos aperitivos fáciles para llevar que les ayuden a mantener la concentración. Si se te hace difícil elegir algunos snacks para ellos, aquí te tengo algunos consejos. Lo primero es asegurarnos de que a ellos les guste. Por lo general, los niños se llevan muy bien con las frutas, como por ejemplo, las mandarinas. Son fáciles de llevar y se mantienen frescas. Otros aperitivos para niños que cumplen las tres cualidades podrían ser los frutos secos como nueces, pistachos, almendras o como también los bizcochos caseros y los sándwiches con ingredientes secos. Bueno, pues muchísimas gracias, Maris Leiby Morejón. Espero que esto quede claro para todos ustedes en cuestiones de nutrición. Y ahora sí, ya está Karina Silva aquí en nuestros estudios. Pero antes de hablar con ella, les tenemos como todos los lunes una de las cápsulas motivacionales de esta sensacional mujer. Adelante. Hola, amigos de Buenos Días Latino. ¿Cómo están? Otra vez con tu cápsula motivacional. El tema, ¿qué te motiva en el día? ¿Suena el despertador? ¿Eres de las personas que se despiertan nerviosas porque van a llegar tarde al trabajo y lo pueden perder? ¿O eres de las personas que se levantan positivas pensando que el día de hoy será un día lleno de energías? Un día bendecido para ti. ¿Sabías que existen estas dos cositas que nos pueden pasar durante el día? Siempre vamos a estar pensando en si vamos a recibir un premio o vamos a recibir un castigo. Por ejemplo, hay gente que vemos que durante el día están haciendo sus cosas simplemente por el miedo de. Y hay gente que está haciendo sus cosas todo el día porque saben que van a recibir una enorme satisfacción al final del día. ¿Cómo te lo pongo? Vamos a un gimnasio. Vemos a personas que están haciendo sus deportes, afanosos, sabiendo que están comiendo saludable y que se van a ver bien y saludables. Hay gente que va al gimnasio porque el día de ayer comieron unas tortitas de más y de repente están pensando en qué le van a salir los rollitos y tienen mucho miedo al que dirán. Bueno, esto también pasa en las finanzas. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta guardar dinero porque sabe que se puede comprar un mejor carro, que tal vez puede viajar o puede darse esos gustitos. Hay gente que simplemente ahorra porque tiene miedo a la ruina. Ya sabes, estas dos cosas pueden hacer que tú realmente llegues a tu meta. Pero no sería mejor que sea positivamente, que pienses siempre en una forma de que todo lo bueno te va a pasar. De esa manera atraerás las buenas vibras, atraerás a gente positiva a tu vida. Así que ya sabes, vamos a empezar a tratar de ponernos en el límite del día que todo lo que hagamos vamos a recibir un premio, una gran satisfacción al final. Esta ha sido tu cápsula motivacional. Ya sabes, si quieres puedes escribirme a la dirección del correo que aparece aquí abajo. Muchísimas gracias y hasta un nuevo día. Y el mensaje de esto, y quiero ser breve, es visualícese como una persona triunfadora y positiva en la vida. Y eso es lo que más adelante también nos viene a conversar Karina Silva, quien se encuentra aquí. Vámonos en este momento a una pausa. Porque recuerda que también aquí en MiraTV estamos celebrando el Día de las Madres y MiraTV está encargándose de nombrar a la mejor madre del mundo con el concurso Mira a mi mamá. ¿Participa y gana? También estaremos premiando a dos madres en ese día. Usted puede ser parte de este hermoso detalle. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Envíenos desde ahora un video bien corto de 15 a 30 segundos donde usted pueda mostrar lo que usted considere necesario de esa madre tan especial a nuestra página. Info arroba buenosdiaslatino.com También a nuestras páginas de Facebook MiraTV Tampa y MiraTV Orlando. Y las dos madres pues podrán disfrutar de fabulosos premios de nuestros oficiadores. Entre ellos Crown Dental donde la calidad cuesta menos y la honestidad es cortesía. Perfumes París, la más amplia variedad de perfumes de toda la ciudad. Marcelo Joyería donde tus sueños se hacen realidad. Y se unen sexy skins fajas colombianas que moldean su cuerpo. Así que ya sabe el último día para subir este video es el miércoles 6 de mayo hasta las 12 del día. Y las dos ganadoras se estarán anunciando el jueves 7 de mayo. No te retires que regresamos así en un chingo.